...de la escala junto con Trope Ries con 62 kilos. La monta de José Luis Martínez. Quizá 1,6 ahora mismo. Bueno, pues ya galopar en esta segunda parte de Handicap, por tanto, ojo a esa chaquetilla blanca con los rombos azules de Flying Top. O a la chaquetilla negra con la cruz de Santiago Blanca, que ahora junto a Sunti son cabeza de carrera. Están en vanguardia con los colores de Mazantini ahí al acecho muy cerquita. Diablesca también con el número 8, esa chaquetilla roja con la franja vértica, la amarilla. También es figura en tercer lugar, pero la punta ahora mismo es para el número 3 de Sunti. Los colores de la cuadra dúo, la chaquetilla verde con los lunares rosas en diagonal. Segundo es a la bardero con esa chaquetilla negra en la cruz de Santiago Blanca. Y en tercer lugar vemos a ese número 8 de Diablesca. Cuarto, el gran favorito, el número 1 de Flying Top, la número 1 de Flying Top con la monta de José Luis Martínez. Estamos ya en la recta de enfrente. Muy lento, prácticamente un ritmo lento. Estos 2.100 metros, segunda parte de Handicap, ahí a la par el número 4 de Alabardero, número 3 de Sunti. Que han sacado unos cuerpos de ventaja ahí con respecto a Diablesca, que encabeza el grupo junto con el número 1 de Flying Top. Flying Top, esa es la situación de carrera. También está Drop Ries en quinto o sexto lugar. La punta ahora es para el número 4 de Alabardero. Ahora segundo es el número 3 de Sunti. Esa es la ubicación de la carrera cuando viene ya por ahí el número 1 de Flying Top, que va superando. Ya se coloca en segundo lugar Flying Top al acecho de Alabardero con el número 4, la chaquetilla negra, con la chaquetilla blanca y los robos azules. Ahí vemos aparecer el número 1 de Flying Top, Sunti es tercero. Vemos también los colores de Reza Pazoki con el número 5 de Castro Gonzalo, que se coloca ahora en tercer lugar tomando los palos. Continúa llevando la punta el número 4 de Alabardero. Desembocan en la recta de llegada Alabardero y Flying Top. Vamos a ver Alabardero y Flying Top. Viene rematando por un carril externo. Ahí veíamos el número 7 de Colmar, pero no va a ser suficiente Flying Top. Flying Top se deshace, ahora mismo le pide, cambia el ritmo. José Luis Martínez a Flying Top, Alabardero va a quedar descolgado, pero va a llegar segundo. El triunfo para el gran favorito, para la gran favorita en esta segunda parte de Handicap, el número 1 de Flying Top, el segundo el 4 de Alabardero. Primero el número 1 de Flying Top, la favorita no falló, segunda el número 4 de Alabardero.